presentamos el editorial hoy titulado asunto de vida o muerte la conferencia del episcopado dominicano reiteró su rechazo a la legalización del aborto señalando que esta postura es un grito de alerta en contra de una sociedad que se organiza predominantemente sobre valores utilitaristas en el mensaje titulado y al mundo mostremos que somos hermanos los obispos lamentan que el mundo se encuentre ante lo que el papa francisco denominó la sociedad del descarte donde no se considera la persona como un valor primario que hay que amparar ya el 10 de enero pasado la conferencia del episcopado también emitió un comunicado de 12 puntos donde explica detalladamente la razón de su rechazo la interrupción del embarazo voluntario bajo cualquier circunstancia sería bueno conocer también la posición del episcopado dominicano sobre la explotación de loma miranda que es una amenaza no sólo para los que están por nacer sino para los que estamos vivos eso también es un asunto de vida o muerte hasta el próximo comentario